Una vez más, la zona del mercado de artesanías de El Parián fue escenario de una agresión, esta vez a un sujeto que fue apuñalado en las piernas presuntamente por un tema sentimental. Para médicos de protección civil, arribaron al punto para atender al varón conocido como el temerario, quien se encontraba en una banca después que otro individuo lo agrediera en cuatro ocasiones con una arma blanca. El representante de los locatarios aclaró a las cámaras de Televisa Puebla que este acto fue ajeno a los comerciantes, esto después que otros medios de comunicación han satanizado la zona por los conflictos que se han suscitado en las inmediaciones. Que ya nos sigan involucrando al mercado porque nos perjudica a nosotros como locatarios, perjudica al turismo también, es algo tan importante que apenas estamos reiniciando nuestra labor dentro de la pandemia y estamos recibiendo ataques y ataques, algo que nosotros no estamos involucrados. Aunque la agresión a este personaje fue en una de las bancas del mercado, el representante señaló que es consecuencia de la inseguridad que se vive en la ciudad y que desgraciadamente se ha concentrado cerca de ahí. Por tal motivo, pidió a las autoridades poner más vigilancia en la zona para evitar estas situaciones. Las autoridades saben que la zona, aquí hay gente, algo difícil, necesitamos, por favor, se les suplico que ustedes como medio de comunicación lo señalen dentro de las autoridades para que haya más vigilancia dentro de esta área, no nada más aquí, sino toda el área completa para que haya más seguridad en todo este rumbo.